Hay problemas con el servicio de oxígeno en el Hospital Regional de nuestra ciudad. Bueno, a esto aludía la directora del Hospital Público, ¿por qué? Porque recibió un reclamo de cirujanos el pasado día viernes, se dieron postergar algunas intervenciones quirúrgicas ya programadas. Aparentemente en el día de mañana se normalizaría la situación. El hospital no está con falta de oxígeno, nosotros tenemos el oxígeno en condiciones. Lo que estuvimos, un problema el día viernes, y se reiteró hoy, en los quirófanos. Las mesas de anestesia, tenemos dos marcas diferentes. Una mesa de anestesia funciona con una medida de oxígeno, un 3W, y las otras con 5W. No llegaba el oxígeno a cubrir la suficiente presión, así que el viernes estuvimos trabajando a la empresa que nos hace el servicio de oxígeno, que es Air Liquide, y a un técnico externo que nos revisó todos los equipos, y quedó programadas las dos mesas de anestesia, el quirófano 1 y el 3, con los 5W que requerían las mesas. Y esto quiero además aclarar que el quirófano no tiene nada que ver con la presión de oxígeno en la terapia, porque son dos redes diferentes, independientes. El viernes a la noche quedó funcionando los tres quirófanos, el 1, el 3 y el 4. Tenemos un problema con la mesa de anestesia del equipo 2, que hay una falla de la mesa, que ya pedimos la intervención del proveedor, y que ya los mismos anestesistas le enviaron a la empresa una grabación de cómo está la mesa para que ellos vengan a hacer la inspección técnica y a repararla. Y hoy en esta mañana nos encontramos con que nuevamente no estaban respondiendo las mesas de anestesia de estos dos quirófanos, el 1 y el 3. Como nosotros tenemos gran complejidad, ustedes saben, en la guardia, el quirófano 4 lo hemos reservado para emergencia, porque no podemos estar haciendo una cirugía programada, a lo mejor de vesícula, y que nos entre una persona baleada o una cesárea de urgencia. Y entonces reservamos ese quirófano para las urgencias. Por eso hemos tenido que suspender las cirugías programadas del viernes y de hoy. Esta mañana estuvieron toda la mañana los técnicos trabajando, los equipos estaban funcionando normalmente. Así que esperamos poder regularizar mañana. Igualmente esta tarde con el anestesista de guardia, el técnico se comprometió a encender todas las máquinas y volver a probarlas. Entonces se está trabajando justamente, pero no es que haya una falta en general del suministro. No, 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 el suministro se está garantizado. Lo que podía hacer es que hubiese alguna dificultad en que llegara la presión como corresponde.